Hola, hola, mira que vamos a hacer, mantequilla, solomillo de cerdo, nata, un poquito de brandy, carlo de carne, brolín y mostaza, el que la adivine y el que me conoce ya sabe lo que es, algunos se ha chupado a los dedos. Ponemos mantequilla a calentar, ¿vale? Sazonamos lo que es la carne, un poco de sal, pimienta, ¿vale? Y vamos preparando cositas. Calentamos la mantequilla y vamos poniendo la carne, a sellar. Un trozo, otro trozo, en un lado vamos poniendo trocitos, para adentro todos los trocitos, hagamos otro trocito, ahí va, que se selle por las dos partes y continuamos. Bueno, vamos a ver la vueltecita, así, venga, no me han querido la vuelta ninguno, la vueltecita. Bueno, sellamos por la otra parte y continuamos. Un poco de mostaza, un poco antiguo, mostaza en grano. Ojo que esto le da muchos sabrosos, tiene que gustar, ¿eh? Vale, le dejamos así cocinar un poquito esa mostaza y añadimos la nata. El solomillo no tiene que estar hecho por dentro, ¿vale? Tiene que quedar crudo, para que se cocine ahora con la nata y quede jugoso. Así va absorbiendo los sabores de la nata, la mostaza y el brandy, ¿vale? El brandy no lo he hecho en el vídeo, pero lo que he hecho ha sido flambear un poquito, ¿vale? Cuando le he metido la mostaza le metes un poquito de brandy y luego ya la nata. Ahora que vaya haciendo el chup-chup, el solomillo con la nata y la mostaza, ¿vale? Va a hacer el chup-chup, bajamos el fuego poco a poco. Un fuego medio alto, pero que no sea muy adentro. Esto ya va cogiendo forma. Cogemos un poquito de sal, salamos. Con la nata, un poquito así, pum-pum. Venga, y ahora vamos a añadirle esto de aquí. Esto se encuentra en casi cualquier supermercado, ¿vale? Es un concentrado de carne muy espeso. ¿Veis? Mira, mira, mira cómo le cuesta caer. Pero le da mucho color y mucho sabor a según qué cosas. No tenemos que estar echando jugos de carne ni caldos. La verdad que está bastante bien para darle sabor. Y color a estos platos. ¡Qué huele esto! ¡Madre mía! Pues nada, esto lo dejáis aquí cocinar unos 10 minutitos. Que la salsa se vaya poniendo gordita, se vaya reduciendo, vaya cogiendo todo sabor. Solomillo se haga. Y ya está. No solo lo que vamos a hacer es acompañarlo con un poco de arroz y poco más. Una receta fácil, sencilla. Y la verdad que está muy, muy, muy sabrosa. Espero que os guste. Muchas gracias.